Nuevamente, estar con esta invitación por parte del grupo de General Electric. Muchísimas gracias a todo el comité organizador y también al doctor Edwin Cruz por la invitación y por este ciclo de MasterClar que vamos a tener con este prestigioso grupo de participantes durante la semana. Vamos a comenzar, me toca a mí hablar de esta patología que es ultrasonido gastrointestinal en pediatría, pero básicamente nos vamos a referir al valor del ultrasonido en el niño vomitador. ¿Qué nos aporta el ultrasonido en un niño que nos llega a la consulta que está vomitando? Y entrando directamente en materia, vamos a ver las principales patologías que podemos evaluar desde el punto de vista ecográfico, como son el reflujo gastroesofágico, la estenosis hipertrófica del píloro, la invaginación intestinal alta, la obstrucción duodenal congénita y también hablaremos al final de la malrotación gástrica y de la duplicación gástrica. Vamos a comenzar entonces con el reflujo gastroesofágico, el cual el reflujo gastroesofágico no es más que el paso involuntario del contenido gástrico, ácido o no ácido al esófago. Y es un proceso fisiológico, eso es importante que lo tengamos en cuenta, que el reflujo gastroesofágico es un proceso fisiológico, pero cuando provoca alguna sintomatología, como veremos a continuación, entonces se convierte en una enfermedad y tenemos que estudiarlo y tenemos que tratarlo. Fíjense que el reflujo gastroesofágico incide en el 40 al 75% de los pacientes con enfermedades crónicas respiratorias, sobre todo con síntomas nocturnos que no responden al tratamiento habitual. El reflujo gastroesofágico fue considerado como una de las causas de exacerbación en casos de neumonía, laringitis, sinusitis, asma y bronquietas. Y así es por lo general por lo cual nos refieren este tipo de pacientes. Pacientes que no tienen una clínica evidente de reflujo gastroesofágico, sino que consultan por cuadros neumónicos a repetición, laringitis, sinusitis, cuadros asmáticos y el gastropediatra, que es con quien tenemos la estrecha relación para este tipo de consulta, nos envía la referencia para descartar que no haya en forma oculta un reflujo gastroesofágico. Entonces fíjense que el reflujo gastroesofágico se manifiesta en el primer año de vida, pero la frecuencia va a variar según la edad. El 61% hasta los 4 meses, el 21% hasta los 6-7 meses aproximadamente, el 5% al año de vida y el 2% ya a los 2 años. Ya después de los 2 años ya no debería haber pacientes con reflujo gastroesofágico. Y tenemos que tener en cuenta que el reflujo gastroesofágico puede ser primario o secundario. Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. El reflujo primario, lo que se denomina la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya que yo les dije que el reflujo en principio es fisiológico, se va a caracterizar por regurgitación, por vómitos y pirosis, patologías respiratorias como sinusitis, laringitis, neumonías a repetición, llanto o hipoexcesivo. Esa es otra de las causas por las cuales nos mandan a este tipo de pacientes. Hay gastropediatras que nos ponen en la referencia que el niño llora mucho, la mamá refiere que llora mucho, contiene un hipoexcesivo. También otitis, alteraciones del sueño, mala postura y ya tardíamente, ya en niños más grandes, erosiones dentales. Fíjense que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es el 25% de toda la consulta de gastropediatría. El reflujo gastroesofágico secundario se debe a todas las causas quirúrgicas, como la estenosis hipertrófica del píloro, la obstrucción duodenal congénita, que la veremos en detalle, sus causas intrínsecas y sus causas extrínsecas, el vórbulo gástrico, la atresia esofágica y la mal rotación asociada a bómitos. Todas son, fíjense que todas son de causas quirúrgicas, en cambio el reflujo primario no es de causa quirúrgica. Vamos a hablar entonces del primero del reflujo gastroesofágico primario y fíjense que el ultrasonido, según estos trabajos, tiene una sensibilidad bastante alta que oscila entre un 78% hasta un 95%. Nosotros tuvimos la oportunidad en el año 2003 de hacer un conjunto, un trabajo en conjunto con el Hospital de los Magallanes de Catia, aquí en Venezuela, un trabajo a triple ciego donde comparábamos peachimetría con etoscopia y ultrasonido y la ecografía, pues nosotros reportamos en ese trabajo un 88% de sensibilidad, bastante alta. ¿Cuáles son las ventajas del ultrasonido? En el diagnóstico de reflujo gastroesofágico primario, no emplea sustancia de sabor extraño como el estudio de vías digestivas, solo lo hacemos con leche materna o leche maternizada, el ambiente del ultrasonido de la ecografía es un ambiente menos intimidante. Nosotros, por ejemplo, incluso tenemos un ambiente pediátrico porque nosotros solo trabajamos con niños, nosotros no tenemos consulta de adultos. El paciente va requiere menos inmovilización que con el estudio de vías digestivas superiores y cumpliendo con los principios de ALARA, de hacer el diagnóstico con la menor cantidad de radiación posible, la ecografía no emite radiaciones ionizantes. La técnica ecográfica es bastante sencilla. Nosotros citamos al paciente por lo menos con tres horas de ayunas y una vez que llega a nuestra consulta, pueden ser dos, tres horas de ayunas dependiendo la edad, le damos cinco a diez minutos antes, le podemos dar el tetero o el biberón o el pecho, la leche materna sería lo ideal, para cuando estamos empezando a entrenarnos en el estudio, podemos hacerlo incluso durante la toma del tetero o la toma de la leche materna. Y en ese momento estamos viendo el descenso del contenido gástrico, del contenido esofágico hacia el estómago. El traductor que vamos a utilizar va a depender de la edad del paciente. Nosotros podemos usar traductores micro, convexos, convexos o lineales, todo dependiendo de la edad del paciente. Lo que no es recomendable es usar el traductor transcavitario, pero en niños pequeños, lactantes menores, podemos usar traductores micro, convexos, que es con el que más nosotros trabajamos. Si el niño es muy pequeñito o prematuro, podemos usar traductores lineales, preferiblemente con visión trapezoidal. Y si el niño es más grandecito, como en este caso, podemos usar traductores convexos. Nosotros tenemos un ambiente infantil en nuestro consultorio, tratar de hacer el ambiente lo menos intimidante posible. Como les dije, nosotros solo trabajamos con niños, no trabajamos con adultos y tratamos de mantener el gel tibio. Ahora los equipos más nuevos ya tienen calentadores de gel, pero lo importante es que tengamos el gel tibio para que en lo que coloquemos el gel, el niñito no vaya a llorar y se nos haga un poco de más dificultad el estudio. Y ahora con la pandemia, si vamos a trabajar en el servicio de terapia intensiva o en el área de ultrasonido, pues tenemos que cumplir con todas las normas que nos exigen este momento tan difícil que está pasando la humanidad. Entonces, ¿cómo hacemos el estudio? El niñito lo tenemos en decúbito supino, ya le dimos su tetero o su leche materna y vamos a colocar el transductor en sentido longitudinal con ligera oblicuidad hacia el lado derecho para buscar el epigastrio y buscar nuestros puntos de reparo para tratar de visualizar el ascenso del contenido gástrico a través del tercio distal del esófago en forma masiva e intermitente en un laxo de tiempo. ¿Cuál laxo de tiempo? Generalmente nosotros lo hacemos entre 5 a 10 minutos. Hay gente que, perdón, escuelas que lo hacen en más tiempo. Cuando yo aprendí esto, fue en un taller en el Congreso Mundial de Florencia en el año 2000, en un taller con unos rumanos y ellos que, por cierto, ese taller ellos ganaron el primer lugar como trabajo libre y ellos lo hacían en 20 minutos. Pero nosotros en 5 a 10 minutos que estemos observando, la unión gastroesofágica es suficiente. Y vamos a ver, a contar la cantidad de episodios que suceden en ese laxo de tiempo y así se lo reportamos al gastropedial. No clasificamos los reflujos como se clasifica en el estudio de vías digestivas porque al final el tratamiento va a ser el mismo. Si el niño bucha o no bucha, es más, si el reflujo es oculto y no llega hasta la boca puede causar más cuadro respiratorio que él. Y nuestros puntos de referencia en el corte sagital sería el lóbulo izquierdo del hígado colocando el transductor acá donde lo tenemos, el corazón, la aorta y el estómago. Y vemos cómo desde el estómago asciende en forma masiva e intermitente el contenido gástrico hacia el tercio distal y medio del esófago. Entonces, es lo que tenemos que buscar. Y contar la cantidad de episodios. Fíjense que se ve perfectamente, es con leche materna o con leche maternizada, no requiere sustancia con sabor extraño y tampoco emite radiaciones ionizantes. Es un diagnóstico bastante sencillo una vez que tenemos el entrenamiento. Nuevamente, no se les olvide nuestros puntos de reparo, el lóbulo izquierdo del hígado, el corazón, la aorta y el estómago. Y entonces vemos cómo en sentido ascendente, perdón, valga la redundancia, asciende el contenido gástrico hacia el tercio distal del esófago. Aquí tenemos otro ejemplo, fíjense, lóbulo izquierdo, corazón, aorta y estómago. No se les olvide, para que podamos localizar la unión esófago-gástrica y ver el ascenso del contenido gástrico por el tercio distal y hasta el tercio medio del esófago. Estos son nuestros hallazgos. Sin embargo, siempre tenemos que estar pendientes que ahí en la unión esófago-gástrica podríamos encontrar algunas otras patologías. ¿Cómo cuál? Como las hernias diatales. Este era un niñito recién nacido que tenía un mes, tenía vómitos a repetición, él tenía tos y resulta que buscando el reflujo gastroesofágico nos encontramos que parte del fundus gástrico pasaba por encima del diafragma y hacía una pequeña hernia diatal. Entonces, esa hernia diatal se diagnosticó perfectamente con el ultrasonido, nuevamente, sin radiaciones y sin sustancias de sabor. Fíjense cómo se ve perfectamente esta hernia. Y también podemos ver hernias diatales muy grandes como en esta, donde gran parte del contenido gástrico pasa por el diafragma y llega a, incluso llega hasta parte del tórax inferior. Este era un niñito, un niño, caso lamentable, un niñito de ocho meses de nacido, un niño abandonado, nos lo llevaron y le hicimos este estudio de cortesía, ni estaba desnutrido, nos encontramos con esta gran hernia diatal. Entonces, no se les olvide, aparte de buscar el reflujo, buscar eventualmente otra patología como son las hernias diatales. Pasamos entonces a las causas quirúrgicas. Ya vimos la causa no quirúrgica, ya vimos el reflujo primario. Ahora vamos a ver el reflujo secundario. Y la causa más frecuente, una de las causas más frecuentes, la estenosis hipertrófica del píloro. El ultrasonido es el método de elección indiscutible para el diagnóstico de estenosis hipertrófica del píloro, con una sensibilidad y especificidad cercana al 100%. La clínica de los pacientes con estenosis hipertrófica del píloro son los vómitos, la palpación de la oliva. Cada día se palpa menos la oliva porque los diagnósticos son más precoces. Yo conozco cirujanos que me han confesado que nunca han palpado una oliva, ya que el diagnóstico se hace más precozmente. Pueden tener estreñimiento. Se inicia entre las 4 y las 6 semanas. Es más frecuente en el sexo masculino que en el femenino, aunque a veces tenemos racha de varios pacientes femeninos. La etiología es idiopática. Vamos a tener acá en la parte clínica, porque recuerden, antes de hacer el eco, tenemos que ver la barriguita del paciente para buscar esto. La doble burbuja que se hace en el estómago, el estómago tratando de vencer la estenosis que se encuentra a nivel del píloro. El abdomen simple, ya casi prácticamente no lo hacemos. Fíjense que los hallazgos del abdomen simple son similares a los del ultrasonido. Aquí en el abdomen hay aire, aquí hay leche materna, pero el hallazgo de la dilatación gástrica es exactamente el mismo. Así que para qué irradiar al paciente cuando tenemos un método que tiene un 100% de sensibilidad y especificidad. Y el signo de la oruga, que es el que también se ve clínicamente, del cual ya les hablé, tratar de ver cómo el estómago hace estos movimientos como una oruga, o como también se llaman en los movimientos de reptación, para tratar de vencer la estenosis que se encuentra en esta zona. Ese signo de la oruga, ese signo de reptación, también se observa perfectamente con el ultrasonido. Mírenlo acá. Aquí tenemos en el video inferior derecho, un píloro completamente abierto. Miren cómo el contenido gástrico pasa hacia el píloro y está completamente normal. En cambio, acá está el píloro completamente cerrado, en forma de cervix, como veremos más adelante, que tiene una forma de cuello uterino, y no hay ningún tipo de paso del contenido gástrico hacia el píloro, y se forma el signo de la oruga o el signo de la reptación. Ecográficamente, la estenosis hipertrófica del píloro consiste en la visualización directa del engrosamiento del músculo pilórico más de 3 milímetros y a la no apertura del canal pilórico, lo cual debe persistir durante el examen, en todo el examen. Aquí sí nos tardamos un poco más que cuando hacemos el estudio para reflujo gastroesofágico. Acá nos tardamos unos 10, 15, hasta 20 minutos. No porque ya hacemos la medida y ya sabemos que el píloro es patológico. Es buscando que no se nos abra, porque tan importante como las medidas, o quizás más importante como las medidas, es que no demostremos que el píloro se abre en cualquier momento. El píloro en estos pacientes va a estar cerrado, apenas podemos encontrar un pequeño paso filiforme, pero que cuando se cierra ya no se observa ese paso. Y lo medimos tanto en transversal como en longitudinal. Pero para hacer las tres medidas, por supuesto, lo ideal es a nivel longitudinal, donde generalmente el músculo pilórico va a tener más de 3 milímetros, aquí tiene 5.7 milímetros, el canal pilórico más de 15 milímetros, aquí tiene 18 milímetros, y el canal pilórico en transversal más de 12 milímetros, y aquí tiene 13 milímetros. Es un píloro cerrado con las tres medidas completamente patológicas. Aquí lo vemos entonces, fíjense la gran dilatación gástrica, el desplazamiento de la vesícula biliar, por eso es que a veces algunos pacientes con estenosis hipertrófica del píloro podrían pulsar con una histericia leve. Y vemos cómo el píloro está completamente cerrado, hipertrofiado el canal, y no hay paso y contenido gástrico a través del mismo. Aquí vemos otro paciente, fíjense la gran dilatación gástrica, esto es muy importante, fíjense el píloro está completamente cerrado, en sentido longitudinal, el estómago se contrae para tratar de vencer la zona hipertrofita que se encuentra en este nivel, y eso se demuestra perfectamente con el ultrasonido. Aquí lo tenemos otra vez, viene la gran dilatación gástrica, está cerrado completamente el paso, fíjense que no hay paso para el canal, el canal pilórico, y está la musculatura hipertrofiada, y también el canal alargado, tanto en sentido longitudinal, como en sentido transversal. Miren acá, el signo de la rectación, el estómago tratando de vencer la obstrucción, la hipertrofia, y miren lo que se denomina el signo del cérvix, o del cuello uterino, como veremos más adelante. Tenemos dos signos básicamente, en transversal, el signo de la diana, ya que en transverso, parece una diana de estas de los polígonos de tiro, donde la parte periférica de la diana sería el músculo hipertrofiado, y la parte central, la muscula. Y en sentido sagital, tendríamos el signo del cérvix, o signo del cuello uterino, ya que el píloro, en sentido sagital, tiene la apariencia, pues, de que fuera un cérvix, o un cuello uterino. Aquí lo vemos otra vez, el signo del cérvix, o el signo del cuello uterino, y otra vez, el signo también de la reptación, tratando de vencer el estómago a la hipertrofia. Es el método de elección, no hay otro método que sustituya actualmente, aparte de la clínica, y el ultrasonido. Si tenemos alguna duda, alguna duda que podamos tener, porque el canal, creemos que se medio abrió, o alguna cosa, le colocamos entonces, los españoles, y en Europa se trabaja mucho con el Doppler color, se le coloca el Doppler color a la musculatura pilórica, y si hay una verdadera hipertrofia, vamos a tener una basculatura en sentido radial, a nivel del músculo hipertrofiado. En este paciente, que tenía un píloro completamente abierto, completamente normal, fíjense que no se demuestra ninguna basculatura. Y fíjense, este es un píloro hipertrofiado con una escasa luz, y miren la presencia de basculatura a nivel de la musculatura pilórica hiperfílica. Pero como les digo, estos son casos muy raros, muy infrecuentes, donde tengamos que recurrir a la colocación del dop. Si usted lo quiere hacer de rutina, para hacer casuística, perfecto. Pero con los hallazgos que le mostré en modo B, perfectamente podemos tener el diagnóstico ya de estenosis hipertrófica del píloro aunado a la clínica del paciente. Lo que sí lo debemos hacer, por favor, mis amigos gastroenterólogos, mis amigos radiólogos, mis amigos ecografistas, no debemos ya hacer estudios de vías digestivas superiores. Y lo peor que a veces nos pasa es que personas que informan y dicen hay algo ecográfico sospechoso de estenosis hipertrófica del píloro y se sugiere un estudio de vías digestivas. No, por favor. Si usted no está seguro del diagnóstico, por favor, entonces remita al paciente, a una persona de mayor experiencia o llame a un colega para que lo hagan entre los dos. Pero por favor, el estudio de vías digestivas para estenosis hipertrófica del píloro no se justifica. Recuerden que en el manejo del paciente pediátrico es primordial la protección. Los niños son de dos a diez veces más sensibles a las radiaciones, por lo que siempre es necesaria una correcta justificación de los exámenes, preferir las modalidades que no irradian, optimizar las dosis de radiación que son los principios de alarma. O sea, hacer el diagnóstico con la menor cantidad de radiación posible. Ok, pasamos a otra patología que causa que el niño vomite, como es la invaginación intestinal alta. Recuerden que está la invaginación intestinal baja, que es la la imaginación iliocólica, pero podemos tener imaginación intestinal alta, sobre todo ilio-iliares. Entonces, el paciente, al igual que la otra, va a ser paciente eutrófico sano de tres meses a dos años, a veces más pequeño, incluso a veces en niños de un mes, mes y medio de nacido. Puede tener masa palpable, pero no todo el tiempo porque son imaginaciones más pequeñas, más frecuente en varones, podría tener antecedentes virales, el dolor abdominal, es como el signo dominante del 80 y el 90% y los vómitos piliosos. Llanto y no hay rectorragia. A diferencia de la invaginación intestinal baja, que tiene rectorragia, el signo predominante es el dolor y los vómitos piliosos. Y el llanto. Los hallazgos ecográficos, igual, podemos tener el signo de la dona o el signo del pseudoriñón, pero una dona más chiquitica y un pseudoriñón más pequeñito que el que vemos en la invaginación hiliocólica. Como les digo, son más pequeñas, de 1.5 a veces menos, hasta 2.5 centímetros. Generalmente se ubican a nivel central o en mi abdomen izquierdo, a diferencia de las invaginaciones intestinales hiliocólicas. Y la conducta, recuerden que las invaginaciones intestinales altas son de resolución espontánea por lo general. Por lo tanto, la conducta es expectante. No debemos apresurarnos, tenemos que calmar a los pacientes, a los padres, tenemos que calmar también al cirujano que a veces quiere intervenir inmediatamente. E incluso el paciente durante el estudio, estamos haciendo el estudio y durante el estudio se podría desinvaginar. Si no, repetimos el examen a los 45 minutos, a veces se puede esperar un poco más, incluso de la mañana hacia la tarde, pero lo más seguro es que estos pacientes se van a desinvaginar solos. Recordar que la invaginación intestinal alta tiene un signo radiológico el cual consiste en el signo del hemiabdomen derecho vacío, donde no vamos a encontrar aire en el hemiabdomen derecho. Eso es bastante característico de la invaginación intestinal alta. Aquí les muestro un casito de nuestra experiencia, un niñito lactante menor el cual consultaba por vómitos filiosos, empezamos a hacer el estudio en nuestra rutina, tenía dilatación un poco del estómago, el píloro estaba completamente normal. Al tener el píloro normal y tiene vómitos filiosos, tenemos que sospechar que la obstrucción estaba más abajo del píloro, por supuesto. Entonces, si seguimos con mucho cuidado, observamos que la primera porción del dodeno, la segunda porción del dodeno, y a nivel entre la tercera y la cuarta porción del dodeno, encontramos esta imagen. Una imagen que parece una dona, pero una dona pequeña, no es una dona grande como la de las imaginaciones iliocólicas. Si cambiamos el traductor de microconvexo a lineal con visión trapezoidal, entonces observamos que aquí vemos evidentemente la dona, donde la parte central de esa dona es el asa imaginada y la parte periférica es el asa receptor. Es una dona pequeñita, fíjense, de 14 por 14 milímetros, y lo que les dije al comienzo, estas imaginaciones, ya que se producen en el intestino delgado, son más pequeñas. Aquí la vemos entonces perfectamente, fíjense cómo se observa el signo de la dona, miren el asa cómo se mete dentro de la otra, este es el asa receptora y esta otra es el asa invaginada. Recuerden que estas van a tener resolución espontánea, ellas se pueden desinvaginar solas e incluso, como les dije, durante el estudio que le estamos haciendo al paciente, se pueden desinvaginar. Aquí lo vemos con un traductor microconvexo, tiene cómo perfectamente se observa acá el asa invaginada y el asa receptora. Este paciente por insistencia del cirujano se le hizo un estudio de vía digestiva y a las 5 horas el paciente se había resuelto, pero bueno, se le hizo el estudio, en ese momento había un poco de dilatación gástrica, pero había paso hacia el intestino delgado y como les dije, pues, esto se hizo más a instancia del cirujano pediátrico que por recomendación de nosotros, la conducta debería ser expectante, pero les muestro las imágenes que se le hicieron y el paciente a las 5 horas ya tenía resolución espontánea de la imaginación. Ok, pasamos ahora a una patología que son menos importantes, son menos frecuentes, pero que la vamos a ver con menos frecuencia que la anterior y es la obstrucción dodenal congénita. La obstrucción dodenal congénita por lo general tiene un diagnóstico prenatal, puede cursar en ese diagnóstico prenatal, puede haber polidragneos, trisomía 21, puede haber atrecia intestinal, cardiopatías y todo lo que se denomina la asociación Bactrel, que la asociación Bactrel consiste en anomalías vertebrales, anales, cardíacas, traqueales, esofágicas, renales y de miembros inferiores. Sobre todo, más que todo, no tanto en toda la gama de obstrucción dodenal congénita, sino también en los pacientes con atrecia dodenal. Recordar que la obstrucción dodenal congénita tiene causas intrínsecas, que es el dos tercios de todas ellas y las causas intrínsecas. Las causas intrínsecas serían la atrecia dodenal, el diafragma dodenal, la estenosis dodenal, y el divertículo dodenal. Y las causas extrínsecas serían malrotación intestinal, malrotación más vólvulo intestinal, duplicación quística intestinal, más frecuente en intestino delgado, pero veremos ejemplos del del duodeno y también del páncreas anular. Vamos a hablar entonces de las causas intrínsecas. Y tenemos la atrecia dodenal, que es la causa más frecuencia de obstrucción dodenal. Pero fíjense que es frecuente, pero uno por cada 2.700 a 10.000 recién nacidos vivos. Está asociado a síndrome de Down en un 50%, produce vómitos biliosos, y la imagen de la doble burbuja, que se ve tanto radiológicamente con el contraste a través de una sonda y también esta doble burbuja la podemos ver perfectamente con ultrasona. Esa imagen es una imagen bastante clásica de los pacientes con atrecia dodenal, que es una de las causas intrínsecas de obstrucción dodenal con él. Este es un caso cortesía de la doctora Ira de Moya. En útero se observa ya el signo de la doble burbuja, que se observa en útero y eso lo podemos corroborar posteriormente postnatal, como ya vimos en el caso, tanto radiológica como ecográficamente la imagen de la doble burbuja. Ahora pasamos a otra causa, el diafragma dudenal. El diafragma dudenal, que es un diafragma intraluminal menos frecuente que la atrecia dudenal, generalmente se observa cercano a la ampolla de váter, va a producir vómitos biliosos y ahora en adelante toda esta cama de patología van a producir vómitos biliosos. Puede ser completo o parcial cuando es completo pues no hay paso y ya el diagnóstico nos lleva directamente a una intervención quirúrgica. Cuando es parcial recuerden que es una especie de diafragma, de membrana con un orificio generalmente central que también produce signo de doble burbuja. Vamos a ver unos casos. Aquí tenemos un pacientico, en este no tengo el video pero fíjense, un corte sobre el epigastrio, un corte transversal, aquí tenemos el páncreas, tenemos la vena mesentérica, la arteria mesentérica, vemos que la arteria está a la izquierda de la vena, lo que me dice que no hay signo de mal rotación intestinal, el estómago dilatado, el píloro está bien, primera porción, segunda porción del dodeno y tercera porción del dodeno que termina en una forma de dedo de guante. Cuando la tercera porción del dodeno la observamos que termina en forma de dedo de guante, por lo general estamos ante la presencia de un diafragma duvenal. Nosotros vemos el diafragma, directamente no lo vemos pero tenemos estos hallazgos subjetivos de que podrían ser. Este es un caso cortesía, nosotros no hacemos eco en el embarazo, cortesía del doctor Guillermo Pelletier y fíjense, este era un paciente que terminó siendo un diafragma duvenal y terminaba también acá inútero, se observaba la imagen de dilatación, toda la seduvenal y termina también en dedo de guante. Ok, vamos a ver otros casitos de los cuales tenemos el video. Este es un pacientico vomitador, lactante, vomitador, estómago corte transversal en la línea media, estómago dilatado, hay paso por el píloro, todo el dodeno está completamente dilatado, fíjense acá, pero fíjense que entre la tercera y la cuarta porción del dodeno observamos que el dodeno pasa por detrás de los vasos mesentéricos, lo que me dice que no hay mal rotación intestinal. Entonces, y la relación de la arteria con la vena mesentérica es normal y termina en dedo de guante, pero no es total porque hay un paso filiforme, como les dije, entre la tercera a la cuarta porción del dodeno, que la cual, esta tercera porción del dodeno, como veremos más adelante, si es retromesentérica, ya decimos, junto con, aunado a que la arteria y la vena mesentérica conservan su relación, entonces no hay mal rotación intestinal. Entonces, puede tratarse, esto se trata probablemente de un diafragma duodenal sin mal rotación intestinal. Hay una gran dilatación en la X-rayología simple, muy similar a lo que vemos en el ultrasonido y cuando le dimos el contraste al paciente, también había una dilatación, este, paso parcial del contraste hacia, hacia el, el duodeno y hacia, pues, las asas delgadas. Vemos otra vez otro video del mismo paciente, gran dilatación gástrica, píloro normal, fíjense, el duodeno completamente dilatado, aquí, en la tercera porción del duodeno, se observa donde hay paso del contenido, en este caso, de leche, leche materna o leche maternizada, por detrás de los vasos mesentéricos. Aquí vemos otra vez, fíjense, el aspecto en dedo de guante, el aspecto en dedo de guante y miren cómo pasa por detrás de los vasos mesentéricos, lo que me indica que a pesar de que hay una obstrucción duodenal congénita, no hay signos de malrotación intestinal. Ok, la otra causa intrínseca y la diferencia con el diaframo duodenal desde el punto de vista ecográfico, a pesar de que el hallazgo definitivo es el hallazgo quirúrgico, pero nosotros desde el punto de vista ecográfico podemos sugerir de que en vez de un diaframo duodenal se trate de una estenosis duodenal. ¿Y cómo? Porque la estenosis duodenal termina en forma filiforme y no en dedo de guante como el diafragma duodenal. Sin embargo, las dos son causas de obstrucción duodenal congénita y van a ir a tratamiento quirúrgico. Pero, la estenosis duodenal y todos estos pacientes han sido corroborados con la doctora Alida Pascualone, cirujano hepatobiliar y gastrointestinal, la cual nos nos corrobora pues que los hallazgos que les hemos dicho ecográficamente se corroboran quirúrgicamente y el caso anterior era un diafragma duodenal y en este caso que termina en forma filiforme con gran dilatación de todo el duodeno se trataba de una estenosis duodeno. Mírenlo acá, paso por el píloro, primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno y fíjense que en vez de terminar en dedo de guante termina en forma filiforme lo que nos es altamente subestivo de que se trata de una estenosis duodeno. En este otro caso, fíjense que interesante, este es un paciente también todos son niños vomitadores lactantes con vómitos biliosos en este caso era un niñito con un síndrome de Down estómago estoy a nivel de la línea media corte transversal estómago dilatado buen paso hacia el píloro fíjense como se dibuja completamente la célula venal la célula venal está completamente dibujada y fíjense como termina acá no termina en el clásico dedo de guante sino que se va afilando aquí tendríamos el páncreas este es el corte clásico en la línea media veamos el video fíjense la gran dilatación gástrica hay paso para el píloro miren como se dibuja la célula venal y miren como hay paso desde la segunda porción del duodeno hasta la tercera porción del duodeno la cual pasa por detrás de los vasos mesentéricos lo cual me dice que debe tratarse de una estenosis duodenal pero que no hay signos de mal rotación intestinal porque la tercera porción del duodeno está pasando por detrás de los vasos mesentéricos aparte de eso pues la relación arteria-vena mesentérica está conservada ok de las otras causas intrínsecas tendríamos el divertículo dodenal que para su corroboración es altamente sugestivo de que tenemos que aparte del ultrasonido hacer el estudio de vida digestiva para corroborar aquí les muestro que el divertículo dodenal se observa como una masa ecomixta con mucosa ecogénica y aloipoicoico el signo de la doble pared que nos indica que cualquier masa de origen intestinal que tenga el signo de la doble pared con mucosa ecogénica y aloipoicoico debe ser una masa o una lesión desde el punto del tracto gastrointestinal aparte de eso el divertículo dodenal por lo general tiene peristaltismo lo que nos los diferencia de un posible quiste de duplicación y tiene contenido intestinal aquí les muestro un casito un poco antiguo pero son nuestros casos este es un paciente que tenía vómitos vidiosos a repetición y nos los envían y cuando hacemos la ecografía observamos esta imagen ecomixta de predominio anecóico a nivel de la segunda porción del dodeno la imagen cambiaba de tamaño fíjense que aquí estaba mucho más grande aquí estaba mucho más pequeña lo que me indicaba que tenía y tenía peristaltismo desafortunadamente no tengo el video de ella sospechamos que podría ser un divertículo dodenal y le hicimos un tránsito intestinal y se observa pues la presencia de este gran divertículo a nivel de la segunda porción del dodeno el tránsito intestinal nos corroboró lo que ya habíamos sospechado desde el punto de vista ecográfico pero no todo el tiempo el estudio de vida digestiva nos va a ayudar si no está bien hecho al igual que los estudios contratados con la ecografía aquí les muestro un casito de un niñito que estaba vomitando era un niñito ya lactante mayor y se le palpaba una masa a nivel del hipocondrio entre epigastrio e hipocondrio derecho esta masa cuando la estudiamos del punto de vista ecográfico observamos que es una masa de ocupación de espacio ecomista de predominio ecogénico en su interior con contenido ecogénico en su interior alo hipoecóico y hemo y mucosa ecogénica lo que nos indica que es una masa de origen intestinal cuando lo colocamos con el transductor lineal con visión trapezoidal observamos que esta masa tiene una íntima comunicación con el dodeno y si tiene peristaltismo y cambia de tamaño lo que tenemos que sospechar es que se trata de un divertículo pero a este paciente fíjense si se le pidió una tomografía y se le pidió un estudio de vida digestiva y no es una crítica sino constructiva si no hacemos la dilución del contraste adecuada para que este contraste pase por estos agujeros pequeñitos pues no se va a demostrar la presencia del divertido fíjense entonces aquí se ve una imagen quística es más les puedo decir que en este paciente aquí el diagnóstico que sugirieron fue un diagnóstico de una malformación linfática y aquí tampoco se logra demostrar con el tránsito intestinal el llenado del divertido en cambio nosotros desde el punto de vista ecográfico veíamos el peristaltismo sin contraste sin radiaciones veíamos que la masa era de origen intestinal y veíamos su comunicación veíamos el orificio cuando se comunicaba con la luz dodenal por lo tanto concluimos que se trataba de un divertículo dodenal el paciente se intervino quirúrgicamente y afortunadamente nos dieron la razón de que se trataba de un divertículo dodenal fíjense el peristaltismo este tipo de visualización del tracto digestivo solamente nos lo ofrece el ultrasonido el peristaltismo dentro de la masa eso no lo vamos a ver ni con tomografía ni con rayos X lo que tenemos que estar claro y tenemos que tener en mente los diagnósticos diferenciales y los posibles diagnósticos en este tipo de patología ok ahora vamos a pasar a las causas extrínsecas donde una de las más frecuentes es la duplicación intestinal quíptica que es más frecuente en el ilión distal pero por supuesto si es en el ilión distal no va a producir vómitos biliosos pero la podemos observar en el duodeno y los casos que les voy a mostrar son en el duodeno donde el paciente cursa con vómitos biliosos se observa en el primer año de vida hay distensión abdominal dolor hemorragia digestiva se observa también como una gran masa abdominal puede haber vómitos biliosos y también puede haber obstrucción intestinal puede haber una obstrucción intestinal que es otra de las causas por las cuales se nos puede presentar este tipo de patología los quitas de duplicación el diagnóstico diferencial por lo general va a ser con los divertículos duodenales pero son estos son uniloculares con alo hipocóico y mucosa ecogénica como toda imagen del tracto digestivo y va a tener material proteináceo en su interior son raramente aceptados son avasculares o hipovascularizados y no tienen peritaltismo por lo general a diferencia del divertículo vamos a ver unos casitos fíjense este correo de un paciente con vómitos biliosos recuerden que todos estos pacientes tienen vómitos biliosos y el 24% cuando tienen mucosa gástrica confirmado con tecnesio 99 y también se dice que el 3% pueden ser múltiples me he olvidado decirles esta parte vamos a las imágenes entonces cortes agital sobre la primera y segunda porción del duodeno aquí tendríamos el pílono primera porción del duodeno segunda porción del duodeno y miren la imagen una masa ecomista con mucosa ecogénica y alo hipoicoico contenido proteináceo en su interior esto tiene que ser una masa de origen digestivo y con el corte transversal observamos como comprime parcialmente la luz dodenal por lo tanto esto es lo que causaba los vómitos entonces estos pacientes si no les demostramos el peristaltismo debe tratarse de un quiste de duplicación aquí tenemos otro paciente fíjense la imagen mucosa ecogénica alo hipoicoico material proteináceo en su interior en el corte sagital observamos primera porción del duodeno segunda porción del duodeno y miren la imagen de ocupación de espacio ecomista con contenido anecoico en su interior mucosa ecogénica y alo hipoicoico si usted ve esto esto solamente lo dan las masas del tracto digestivo aquí tenemos uno que no era tan evidente como el otro era más anecoico una recién nacida de un mes que tenía vómitos vidiosos hace una semana se estaba vomitando desde los 21 días de vida y cuando empezamos a hacer el estudio con un traductor microconvexo observamos esta imagen anecoica redondeada bien definida buscamos el hilio hepático a veces era un quiste de colédoco pero vemos la vena porta observamos la arteria hepática y vemos que esto está un poco alejado del colédoco desplaza parcialmente la vesícula biliar y cuando colocamos el traductor lineal observamos la mucosa ecogénica y el aluico entonces decimos que debe tratarse de una masa de origen digestivo aquí la vemos en mejor detalle fíjense que se observa la imagen mucosa ecogénica aluico y material proteínas en su interior lo que nos dice indudablemente tiene que ser una masa de origen digestivo aquí la vemos otra vez miren como se ve aquí tenemos el duodeno parcialmente desplazado para acá está la vesícula aquí está la vesícula desplazada le decimos al cirujano mira sospechamos que esto es un quiste de duplicación duodenal no cambia de tamaño no cambia de tamaño se mantiene con su mismo tamaño pero sin embargo el cirujano no nos creía y le pidió una tomografía para nosotros totalmente innecesaria pero se la pidieron y entonces vino él con el informe y nos dice mira aquí está el reporte de la tomografía el cual dice que es un quiste de colédoco le decimos pero es que no puede ser un quiste de colédoco porque ecográficamente las masas con doble pared son de origen gastrointestinal pero eso generalmente no lo ve la tomografía un detalle más importante al cirujano le decía el paciente tiene vómitos biliosos no tiene ictericia bueno total que al niño se le dio un tratamiento mejoró un poco y a los tres meses vino otra vez con vómitos biliosos importantes fíjense que la masa se mantenía del mismo tamaño como la habíamos visto anteriormente tenía mucho contenido ecogénico en su interior el halo hipoecoico y la mucosa ecogénica le volvimos a reiterar que esto se trataba de una masa de origen gastrointestinal aquí la vemos otra vez con un transductor microconvexo y el paciente al final se intervino quirúrgicamente y nos dieron la razón que se trataba de un quiste de duplicación intestinal del dolor y recordar que la mayoría de los quistes de duplicación no son dudanales pero tenemos que tener ante pacientes con vómitos biliosos tenemos que tener en cuenta que los podemos ver y pues la mayoría son hallazgos incidentales pueden ser únicos o pueden ser múltiples y pueden ser quistes generalmente a nivel de elilio pueden ser pequeños como en este caso o pueden ser más grandes y el diagnóstico diferencial de ellos serían con quistes de otra índole como malformaciones linfáticas o quistes en mesentero ok seguimos con las causas intrínsecas y vamos a hablar ahora de la malrotación intestinal ya yo le adelanté algo en los pacientes anteriores de malrotación intestinal la malrotación intestinal se debe a una ausencia de fijación del intestino puede haber vómitos biliosos puede estar asociado a otras anomalías como el onfalocele las gastroquisis las hernias afragmáticas los diafragmas duvenales puede producir obstrucción intestinal predisposición a vórbulos y también asociado a bandas de la y recuerden fíjense lo que otra vez volvemos al diafragma duodenal podemos tener malrotación intestinal con diafragma duodenal lo que yo le mostré anteriormente los diafragmas eran sin malrotación ya vamos a ver diafragmas duodenales con malrotación recordar que desde el punto de vista ecográfico la vena mesentérica está siempre a la derecha de la arteria mesentérica la aorta y la cava siempre están en su sitio cuando rota el mesenterio rotan los vasos mesentéricos pero recuerden que a veces pueden haber malrotaciones incompletas por lo tanto se considera que esto no es un signo pero que no es patognomónico que es muy alta sensibilidad pero que puede cursar pacientes con malrotación y no se observa satisfactoriamente la inversión de la relación arteria vena mesentérica aquí vemos lo que vemos clásicamente cuando hacemos un corte a nivel del epigastrio el páncreas la vena esplénica y la unión con la mesentérica y la arteria mesentérica completamente a la izquierda que esto es lo normal pero cuando hay malrotación todo se nos vuelve al revés la vena mesentérica pasa a la izquierda de la arteria mesentérica y la aorta y la cava como son retroperitoneales conservan su etapa entonces desde el punto de vista ecográfico se nos va a invertir la cosa vamos a ver la arteria a la derecha de la vena o al revés la vena a la izquierda de la arteria como acá y vamos a ver un caso fíjense este caso este es un paciente que usaba con vómitos biliosos y observamos entonces que aquí tenemos el páncreas aquí tenemos la vena mesentérica pero la arteria mesentérica vean que no está a la izquierda está alineada debajo de la vena mesentérica cuando tenemos una vena mesentérica y una arteria mesentérica alineadas con la arteria mesentérica por debajo de la vena se dice que se puede tratar de una malrotación incompleta entonces este paciente aparte de eso como cursaba con vómitos biliosos empezamos a buscar el pílor el pílor estaba normal pero el duodeno estaba dilatado fíjense que el duodeno estaba completamente dilatado y termina en dedo de guante miren como termina perfectamente en dedo de guante viendo que la arteria mesentérica está por debajo de la vena y no a la izquierda y un duodeno en dedo de guante y tomando en cuenta que la malrotación intestinal se asocia al diafragma duvenal entonces deberíamos estar ante la presencia de una malrotación intestinal mirenla acá en vivo como la arteria nunca va a estar a la izquierda de la vena siempre va a estar abajo y la imagen en dedo de guante con este duodeno dilatado entonces estamos ante la presencia de un probable diafragma duvenal con una malrotación intestinal y miren acá el signo del dedo de guante en este paciente altamente sospechoso que se trate de un diafragma duvenal recuerden que el diafragma en sí no lo vemos es un hallazgo quirúrgico es altamente subjetivo desde el punto de vista ecográfico y estos pacientes van a tener un reflujo gastroesofágico bárbaro bilioso pero es un reflujo secundario recuerden que esto es un reflujo secundario ok las malrotaciones intestinales también han sido estudiadas por el doctor Joseph Zaden en el año 2010 en este pediatra y radiología y le recomiendo que busquen la referencia ellos lograron él logra demostrar con ultrasonido y también después el doctor Taylor con tomografía de que si usted ubica el duodeno y ubica la primera porción del duodeno la segunda porción del duodeno ubica la tercera porción del duodeno y la tercera porción del duodeno pasa por detrás de los vasos mesentéricos eso significa que ese duodeno cumple su objetivo embriológico y forma acá el ángulo de 3 mire como se forma el ángulo de 3 que es este que está acá entonces esto significa que este duodeno está cumpliendo su objetivo embriológico lo que nos indica que no debe haber mal rotación intestinal y fíjense acá mire como lo podemos ver ecográficamente que es un carro con calma todos los pacientes lo vamos a ver inmediatamente hay que darle líquido hay que darle tenemos que ingeniárnoslo para buscar entonces observamos acá sospecha de mal rotación intestinal ¿tiene o no? no porque aquí tenemos el páncreas tenemos la vena mesentérica a la derecha de la arteria y aparte de eso la primera porción del duodeno la segunda porción y aquí ya la tercera porción del duodeno pasa por detrás de los vasos mesentéricos y forma el ángulo de 3 por lo tanto este duodeno cumplió su objetivo embriónico miren acá en vivo los vasos mesentéricos y miren la tercera porción del duodeno pasando por detrás de los vasos mesentéricos lo que me dice que este duodeno está cumpliendo su objetivo embriónico aquí lo vemos muchísimo mejor aquí tenemos los vasos mesentéricos y vemos aquí este corte especialmente para la segunda y tercera porción del duodeno como pasa por detrás de los vasos mesentéricos y por delante por supuesto de la aorta y de la cava que son los vasos mesentéricos lo que nos dice que este duodeno forma aquí el ángulo de 3 y está cumpliendo su objetivo embriónico aquí lo vemos otra vez miren cómo pasa la tercera porción del duodeno por detrás de los vasos mesentéricos lo que nos indica que está cumpliendo su objetivo embriónico forma el ángulo de 3 por lo tanto no hay mal rotación esto lo corroboró posteriormente el doctor George Taylor un gran amigo de nosotros famoso radiólogo pediátrico en el año 2011 con tomografía y también corroboró lo mismo donde dice pues que si la tercera porción del duodeno pasa por detrás de los vasos mesentéricos pues indudablemente de que no hay signos de mal rotación intestinal ok y es este caso miren miren que bien se ve como están los vasos mesentéricos aquí completamente invertidos la vena mesentérica completamente a la izquierda de la arteria aquí no hay duda la vena es la más gordita y la más aplanadita la arteria menos negrita y vemos que está completamente invertido y la primera porción del duodeno la segunda porción del duodeno termina acá en dedo de guante pero nunca hay paso hacia por detrás de los vasos mesentéricos y eso es lo que pasa siguiendo el diagrama el duodeno se queda de este lado y no cumple su objetivo embriológico aquí lo vemos otra vez fíjense el duodeno inversión de la relación arteria vena mesentérica y el duodeno se queda de este lado lo que nos dice de que no cumplió su objetivo embriológico entonces hay signos de mal rotación tanto desde el punto de vista de la relación arteria vena mesentérica como desde el punto de vista de que el duodeno no pasa por detrás de los vasos mesentéricos por supuesto todos estos pacientes con sospecha de mal rotación hay que hacerle estudio de vías digestivas para corroborar pues la mal rotación y también hay que hacerle colon por enema para ver el estatus del colon con respecto al intestino del duodeno y recordar que la mal rotación intestinal se puede acompañar en niños pequeñitos generalmente lactantes menores de una semana de 10 días de nacido con vólvulo intestinal el cual es una urgencia quirúrgica neonatal que puede producir vómitos vidiosos bruscos más frecuente en varones el 50% en la primera semana de vida y acompañado de mal rotación intestinal por supuesto y el riesgo de necrosis intestinal es alto por lo tanto esto tiene que ser un diagnóstico precoz tanto nosotros como el cirujano pediátrico el pediatra el gastroenterólogo fíjate les voy a mostrar un caso un niñito con vómito vidioso 8 días de nacido tenía gran dilatación gástrica cuando empezamos a seguir el duodeno primera porción segunda porción del duodeno y aquí vemos que en la tercera porción del duodeno hasta aquí nos llegaba el paso cuando buscamos la zona con más énfasis observamos el clásico signo del whirlpool del remolino o del ventilador donde observamos que la arteria mesentérica se encuentra rodeada por la vena mesentérica y por la grasa mesentérica lo que nos indica pues que esto es un signo patognomónico de vólvulo del intestino medio en un resignacido y esto es quirúrgico inmediatamente porque si esto no se opera la arteria mesentérica se puede necrosar y se produce un infarto intestinal y el paciente puede fallecer el clásico signo del whirlpool del remolino o del ventilador fíjense como la vena mesentérica envuelve a la arteria mesentérica y también se envuelve con grasa intestinal el ultrasonido tiene el 92% de sensibilidad y el 100% de especificidad para el diagnóstico de vólvulo intestinal miren el clásico signo del whirlpool mirenlo acá mejor esta es la vena mesentérica y la arteria mesentérica no se les olvide nunca este signo si ustedes llegan a ver un recién nacido con vómitos vidiosos se encuentran con esto esto es un vólvulo del intestino medio un vólvulo intestinal y este paciente tiene que operarlo inmediatamente y como ustedes me dirán tan seguro que es la vena y la arteria bueno aquí le podemos hacer un análisis espectral a la arteria y también a la vena mesentérica y vemos que aquí hay flujo de aspecto del sistema esplácnico similar al de la vena porta y aquí tenemos nuestra arteria mesentérica insonada este paciente se le hizo un tránsito intestinal puede estar indicado para corroborar y se observa la gran dilatación gástrica y el clásico signo del espiral o del duodeno en sacacorchos que se ve perfecto acá en esta imagen el signo del duodeno en sacacorchos y también por supuesto hay dilatación duoderal proximal y dilatación gástrica si el diagnóstico no se hace a tiempo puede pasar lo que pasó con este paciente cortesía de la doctora Alejandra Castillo y de la doctora Jaure que la doctora es una alumna muy querida de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia hemos tenido la oportunidad de estar con ella allá y vemos acá cómo se produjo una necrosis intestinal por un vólvulo intestinal atendido tardía y ya por último la malrotación gástrica que tenemos que tener en cuenta que está asociada a síndromes cardiosplénicos con esto nos estamos ajustando al tiempo la malrotación gástrica también se asocia por supuesto a situs inversus puede haber malrotación intestinal aquí vemos inversión de la relación arteria-vena mesentérica el estómago está a la derecha aquí tenemos un hígado en situación transversa fíjense el hígado la vesícula completamente a la izquierda este paciente tenía pues el estómago en la radiología simple pues el estómago a la derecha y en el lado derecho porque no había silueta esplénica en el lado izquierdo tenía 1, 2, 3, 4, 5 vasos 5 polos esplénicos que estaban en el lado derecho recordar que puede estar asociado a los llamados síndromes cardioesplénicos también puede estar asociado la malrotación gástrica a la asplenia la falta de vaso este es un paciente al cual no se le no se le encontró tejido esplénico desde el punto de vista ecográfico esta es la imagen de la radiografía del estómago a la derecha el hígado en situación transversa y recuerden un dato muy importante sobre todo los hematólogos si no encontramos tejido esplénico por ninguna parte hay que sugerirle al paciente que se haga un examen hematológico buscando los llamados corpúsculos de Bobwell-Jolly que aparecen en los glóbulos rojos cuando no hay tejido esplénico aquí tenemos otro paciente el estómago a la derecha presencia de poliesplénia aquí está el páncreas hígado en situación transversa vesícula a la izquierda hígado en situación transversa recuerden también que a veces estos pacientes pueden cursar con atresia de vías biliares con malformaciones cardiovasculares en este caso no había nada el corazón estaba completamente normal y por último otro caso cortesía de la doctora Ira de Moya también una duplicación gástrica esto fue vivido en conjunto con la doctora Ana Gasco del Centro Médico de Caracas un quiste de duplicación gástrica mucosa ecogénica y alo hipoecóico aquí tenemos el estómago dilatado y con la resonancia magnética se logró demostrar que tenía un vaso que nutría este quiste de duplicación bueno con esto terminamos ajustándonos al tiempo que nos dio los organizadores del webinar ajustándonos para tener chance para las preguntas esperamos que las preguntas sean respondidas si están en nuestro conocimiento de verdad que muchísimas muchísimas gracias este es un tema apasionante bien de la cantidad de patologías que podemos demostrar con el ultrasonido las cuales a veces como método único para el diagnóstico y sin emitir radiaciones ionizantes con la leche materna con la leche maternizada pero sin sustancias extrañas de verdad que los invito de ahora en adelante pues a tratar de este tipo de patologías a hacer el mejor diagnóstico con la ecografía y pues siempre estamos a la orden para cualquier consulta posterior Ewin todo el comité organizador de la empresa GE muchísimas gracias de verdad me siento muy honrado de ser profesor de ustedes ya de la escuela latinoamericana de ultrasonido del ASUS y bueno a la orden y espero que el objetivo de la charla haya sido cumplido muchísimas muchísimas gracias gracias Pedro por tan fantástica y didáctica conferencia y yo pienso que así como yo todo el mundo debe estar muy complacido de tan ilustrativa que fue tu disertación tenemos varias preguntas que te las voy a ir dictando de manera que tú puedas elaborar tu contestación la primera es debe recomendarse el estudio sonográfico después de que el bebé ingiera leche o se puede hacer en cualquier momento pero para para qué para reflujo gastroesofágico será no especifica eso fue a las 8 y 30 o sea 7 y 30 hora bueno probablemente sí o sea el 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 como repite la pregunta para ver si es para el reflujo se debe debe recomendarse el estudio sonográfico después de que el bebé ingiera leche o se puede hacer en cualquier momento no no el estudio para reflujo gastroesofágico debe hacerse después que el paciente ingiera leche yo recomiendo por lo general que el paciente se le dé la leche 5 a 10 minutos antes para que planifiquemos el estómago y posteriormente hagamos el estudio este ahora yo lo que dije es que si usted no tiene todavía la práctica usted puede hacer el estudio en el momento que le está dando la leche para que usted vea cómo pasa el contenido del esófago al estómago y así mismo lo va a ver exactamente igual posterior a que el contenido vaya al revés del estómago hacia el esófago pero si es para reflujo que no lo especifica indudablemente que sí es para después que el paciente haya ingerido la leche la segunda pregunta es ¿el estenosis hipertrófica del píloro se requiere alguna preparación? ¿es necesario realizar el estudio administrando leche materna? Indudablemente indudablemente yo de una vez al paciente le doy la leche yo no espero hay hay tenias que dicen no hacer el estudio antes de la ingesta de leche y después de la leche no si lo que tú lo que quieres ¿qué es lo que tú quieres demostrar en la estenosis hipertrófica del píloro? que si hay contenido del paso del estómago al píloro y para eso tienes que tener el estómago lleno y entonces indudablemente que yo lo hago después que le doy la leche no lo hago antes Muy bien otra pregunta es ¿comenta los hallazgos ecográficos que permitan diferenciar que la obstrucción duodenal sea por páncreas anular versus bandas de lata? Sí no hablé de páncreas anular casualmente porque el diagnóstico ecográfico de páncreas anular es muy difícil nunca hemos visto nunca me ha tocado ninguno pero indudablemente que el diagnóstico definitivo para el páncreas anular se debe hacer bueno definitivo no y al definitivo sería la intervención quirúrgica pero el método bolestandar sería la tomografía computarizada para el páncreas anular y para las bandas de lata por ahí hay una foto que yo vi en un libro hace mucho tiempo de una foto de unas bandas de lata en un niño que tenía una citis masiva por otra causa y tenía obstrucción duodenal pero las bandas de lata por lo general es un hallazgo quirúrgico el paciente mal rotación intestinal con bandas de lata las bandas de lata por lo general es un hallazgo quirúrgico por lo menos yo no tengo experiencia en ver ecográficamente las bandas de lata Ok otra pregunta es si tiene vómitos el bebé ¿cómo le doy la leche? ¿y si hay riesgo de aspiración o no? Bueno mira los niños por lo general si tienen vómitos y tú tienes que demostrar la patología tienes que darle la leche con mucho cuidado la mamá se lo va a dar el niñito lo tenemos acostado boca arriba recuerden que los niños acostados boca arriba por lo general no es tan fácil para que bronco aspiren como cuando están acostados boca abajo e incluso recuerden que la Asociación Norteamericana de Pediatría prohíbe acostar a los niños boca abajo después de la ingesta de leche de leche nunca hemos tenido yo tengo ya 29 años haciendo ecografía pediátrica y desde que me entrené en ecografía y nunca he tenido ningún niño con broncoaspiración gracias a Dios pero no tenemos no es frecuente en realidad no es frecuente que vayas a tenerlo el niño está vomitando y tú le estás haciendo el estudio el niño está en decúbito supino y la mamá está contigo allí pues estamos pendientes la próxima pregunta la vesícula distendida puede ser un signo que ayuda al diagnóstico de hipertrofia del píloro la vesícula distendida si es un signo que ayuda a la estenosis hipertrofica la vesícula distendida no es que ayuda al diagnóstico de estenosis hipertrofica del píloro lo que pasa es que el píloro hipertrofiado está muy cerca se coloca muy cerca de la vesícula y la puede desplazar e incluso se habla de que a veces la puede comprimir levemente la vía biliar extrahepática y por eso es que han habido casos de estenosis hipertrofica del píloro que cursan con una histericia leve eso es ya cuando el píloro tiene algunos días también porque si tú haces el diagnóstico precoz por lo general no va a tener histericia pero los pacientes pueden cursar con histericia leve o con un ligero incremento de la bilirubina por compresión pero no la vesícula distendida no está completamente separada y si estamos claros con la anatomía y tenemos claro el transductor que estamos usando que por lo general debe ser un transductor yo recomiendo el transductor lineal para estenosis hipertrofica del pílor transductor lineal con visión trapezoidal preferiblemente pues no debemos tener ninguna duda la próxima pregunta es la imaginación intestinal ¿qué tiempo se espera para repetir el estudio antes de llamar al cirujano? eso es una buena pregunta porque fíjense que el caso que yo les mostré por lo general la imaginación estamos hablando de imaginación intestinal alta porque no vamos a tocar la imaginación baja porque no es el tema la imaginación intestinal alta por lo general la conducta es expectante se resuelve en sola incluso como yo lo dije hay pacientes que tú durante el estudio lo estás haciendo en ese momento y logras verla se logra desinvaginar si no se espera 45 minutos se pueden esperar incluso varias horas como yo esperé con el paciente que les mostré y sin embargo pues el paciente porque estos pacientes se pueden invaginar y desinvaginar y vuelven a invaginar y se vuelven a desinvaginar pero una vez que se desinvaginan a eso no pasa más nada y estos pacientes lo que sí que no se deben operar porque ellos se van a desinvaginar solo excelente no hay más preguntas muchas felicitaciones de muchas personas que te han enviado saludos y que muy buena la charla muy didáctica esperamos que haya sido del agrado de todos nos queda más que invitarle mañana que tenemos una masterclass de Doppler el marcaje de venas perforantes con el doctor Gilberto González Gamiño para los que se registraron los esperamos mañana a la misma hora por el mismo canal y para los que no se han registrado le enviaremos por email mañana la invitación por si le interesa o si le quieren pasar a algún colega que sea de su interés así que le damos las gracias a todos por conectarse Pedro si quieres unas últimas palabras de despedida de verdad que nuevamente de verdad que me siento muy honrado por la invitación y por ser el escogido para abrir este ciclo de conferencias muy contento por el número de asistentes vimos que superamos los trescientos y pico de inscritos y tuvimos casi doscientos diez durante el momento de la conferencia quiere decir que el tema resultaba atractivo para mucha gente y así que y espero que los objetivos del tema hayan sido cumplidos y la verdad que muchísimas muchísimas gracias por su invitación y por la asistencia de verdad gracias Pedro y buenas noches a todos que pasen una linda noche y descansen muchísimas gracias hasta luego